Objetivos motores, ¿se trabajará? No. En infinitivo, trabajar. ¿Se trabajará? Arriba. Ah, bueno, perdón, es que como he visto, se trabajará. Ah, vale, trabajar, bien. Consecución, de ahí el más jugador en Tóquico, conseguí coleccionar todas las figuras ubicadas en las diferentes. ¿Se consigue con esos puntos? Sí. Pues ahí tenéis que decir cómo se consigue el punto. Al reunir eso, poner el punto. Y luego, ser el último equipo eliminado, tal, tal, los cuatro equipos pretenden quedar en pie, derribando a los demás por el suelo que dan. ¿Así es como se gana? El último equipo. Y está relacionado con los puntos. El que más puntos tenga, gana. Se puede conseguir puntos de dos manera. Vale, pero os decirlo ahí, que también gana si uno es el que tiene más puntos. Las flechas y las líneas estas, las habéis hecho muy chiquitillas. O sea, te di que... ¿Qué cuadro gráfico, Miquelma? Pero si lo que te estoy diciendo es que el volumen es tamaño o lo son de las flechas, eso es para que agudicemos la vista. Se pueden poner más anchas. Se está trabajando la visualización desde... Desde muy lejos. Estamos trabajando, sí, para ver si... No, no. Y esto que podíais haber utilizado, si queríais ponerlo en estos otros postes, ponéis los cuatro estos y... Cuando lo hicimos no lo sabíamos. Pero no sabíamos si podíamos edificar. Bien. Preferíamos no lo que está. ¿Y el tiempo? ¿El tiempo no habéis puesto tiempo? No está puesto el tiempo. Así es que ahí no sabemos qué tiempo era el que teníais planificado. Lo vamos a poner cuando lo hagamos ahora. Ya, pero eso ya sería registrado, pero la cosa es el planificado. No lo teníamos controlado, Miquelma. Y luego, ¿a cuál de los tres era el que tenía controlado lo de la petición de material? Música, parte era del Miguel. Era Miguel, ¿no? Miguel. El gorri ya pidió uno para los tres. Lo siento. ¿Sabéis por qué no había material? Porque no lo habíais pedido. No lo habíais pedido. No lo habíais pedido. No lo habíais pedido. Y además, fíjate, os digo una cosa, me dice Andrés, el material se pide el miércoles para el lunes. Y yo me espero hasta el viernes a las 10. Digo, el viernes a las 10 lo mando porque ya no pueden esperar más aquí en instalaciones. Y eso que es un serapio. Total. En ese apartado, sí. Ahí te has enterado a la primera. Esto ha sido bueno, Pau. Esta vez sí has acertado. Hay más aspectos. O sea, queda intervención. Vamos a ello. Vale, chicos. Buenas tardes. Los primeros somos Pau, Miguel y yo, que soy yo. Y os vamos a presentar nuestro juego motor 1, ¿vale? Se llama La guerra de los mundos. Se divide directamente o tiene una pequeña historia, como una introducción, ¿vale? En la antigüedad existían muchas civilizaciones que se juntaban entre unas y otras para evolucionar y formar mejores cosas. ¿Qué pasa? Que con la guerra que han habido, el tema de las redes sociales, la hambruna, pues poco a poco la gente ha ido muy bien. Han quedado solamente cuatro civilizaciones. Que van a ser los cuatro equipos que vamos a competir hoy por ver quién va a sobrevivir. ¿Vale? ¿En qué consigo? Cada equipo va a tener que, en primer lugar, formar una jaca. ¿Sabéis lo que es una jaca? Exactamente. Una pequeña, pequeño saludo o presentación que os representa. ¿Vale? Cada equipo va a estar dividido o va a estar en su base, como podéis ver, en cada una de las esquinas. Equipo 1, equipo 2, 3 y 4. En el centro está lo que llamamos las armas. ¿Vale? ¿Qué pasa con las armas? Obviamente tenéis que ser el equipo que sobreviva. ¿Vale? Cada uno de los diferentes materiales es un tipo diferente de arma. Por ejemplo, la colchoneta grande es un escudo. Un escudo por el que no podremos ser golpeados y no podemos ser eliminados. Las pelotas, que son las armas, que pueden ser lanzadas. Y luego, las esterillas son escudos individuales. ¿Vale? Nos podemos mover por todo el campo siempre y cuando vayamos detrás de un escudo. Ya sea individual o grupal. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que cada grupo tiene su base. En esta base tenemos escrito el nombre del equipo o el número del equipo, más una serie de figuras, que son las reliquias. ¿Vale? Pero eso va para la segunda ronda. Os lo explicaré después. ¿Qué pasa? Para conseguir la arma de escudo, vamos a empezar haciendo una pequeña carrera de relevo. Vas a ir saliendo uno a uno, cada miembro del equipo, y va a coger un solo objeto. Si salimos dos, podemos coger dos. Ya sea colchoneta, escudo individual o escudo colectivo. ¿Vale? Mientras uno esté haciendo o está haciendo el recorrido, los otros estarán haciendo una espera activa. ¿Vale? La espera activa la marcaremos tanto Pau o Miguel o yo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si vemos que el equipo no está realizando la espera activa, se anula esa arma, ese escudo, y no se puede utilizar. ¿Vale? Más cosas. El mercado. Obviamente, tendréis ventaja si conseguís madame. Podemos conseguir la arma, tanto corriendo hacia el sitio, como en el mercado que estaré yo. Si os fijáis, aquí pone un escudo que es una colchoneta grande, podéis coleccionarla o podéis conseguirla si hacéis 30 sentadillas grupales. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el grupo de Andrea, hace ella 5, hace otros 5 Sofía y demás. No son todos a la vez, ¿vale? O lo podéis repartir como queráis. Una vez conseguido la arma, lo que haremos es que nos desplazaremos por todo el grupo, por todo el espacio. E intentaremos eliminar a los miembros de los otros equipos. ¿Qué pasa? Para favorecer el compromiso motor, nosotros lo que vamos a hacer es que una vez nos haya tocado el balón y haya caído al suelo, esa persona no está eliminada del juego, sino que pasa al bando contrario. ¿Vale? Si mi equipo elimina a un miembro del equipo de PAW, esa persona viene a mi equipo. Y son más posibilidades de ganar. ¿Vale? Eso en la primera ronda. En la segunda ronda, ya os explicaremos en qué consiste lo de robar la realidad de la muerte. ¿Vale? Que son las posiciones del tango. Ahora vas a explicar tú directamente los objetivos motor. ¿Y tú vales del motor? Bueno, el objetivo motor es trabajar la habilidad de motrices básica, la coordinación, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la posición. Vale, el objetivo de consecución es reunir a más jugadores en tu equipo, eliminándolos con un balón. Y el objetivo meta, ser el último equipo en ser eliminado. O sea, el que quede de pie y el equipo que gana. Vale. Vamos a jugar tres rondas. La primera ronda va a ser directamente a eliminar a los demás miembros del equipo. Haciendo la jaca y haciendo simplemente los lanzamientos. En el segundo ya metemos el mercado. Y en el tercero metemos ya el tema de las figuras. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Importante, el tema de las figuras. Quedaros con esto. Tenéis que formar esta figura. ¿Qué pasa? Que el equipo uno, obviamente, no tiene las figuras suyas en su base. Tiene que ir a robar a las otras bases. ¿Vale? ¿Puede ir a ser eliminado? ¿Puede ir a ser eliminado? No, 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 no. No, no, no. Y... ¿Ya está? ¿Alguna duda? Digo los equipos y... ¿Los equipos? Equipo uno aquí. Andrea, Alicia, Dani, Alsonio, Manuel, Carolina y Dereza. Equipo dos ahí. Blanca, Miguel, Vicente, Paula, Iker, Eloá. Oye, echáis de menos a Inés... Perdón, a Inés. Inés está allí, está allí. Mariela, perdón. Mariela, Iker. Y Vicente. Vicente es amado. Sí, el para los amados. No, 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 no. No, 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 no. Eso lo dijeron una vez. De verdad, es que estábamos llevando a los ninjas al colegio. Chicos, a partir de ahora tenemos un minuto para crear la jaca, ¿vale? Un minuto. Salud de todos. De verdad. Salud de todos. De verdad. El para el segundo. La fiesta es la de ahí, ¿varde? A ver... Si empiezas a... Tengo que decirlo. Ahora... Pu... 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 ¡Gracias! 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 ¡10, 22, 23, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1, ahora! ¡Ahora, amigos! ¡Feliz! ¡Que el primer equipo que llega a los niños y ahora los cinco partes de la montaña! ¡Venga! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chicos! Ahora, cuando nosotros lo vieron en el interior de tu nuevo arriba, vamos a lo mismo. El jefe es el paulino que está aquí todo lo que ha sido, viene aquí hacia acá. Ahí tiene que ser la organización. En la segunda, en la segunda recogida, vamos a la primera vez a la segunda. ¡Vale! Ahora, ¿cómo están? Todos tres sus pases, la crea de la cintura de los grandes. ¿Vale? La crea de la cintura de los grandes, y vamos a salir otro uno a uno. O que pareja de Chaballín. Y luego corta todo, material. ¿Vale? En todas las cosas. Sí, en todas las manos. ¡Vale, Carlos! En todas las manos. ¡Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! Gracias, Alabama. Los vamos a sacar a la deuda. Bien, empezamos a llevar. ¿Vale, Carlos? ¡Vale, Carlos! ¡Vale! A los lados, podéis salir de dos en dos, caballitos, si queréis coger más materiales. ¡Hijo! ¡Ya! Doctor 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Preparados ahora! ¡Poncemos todo nuestro material! ¡En uno! ¡Chaca! ¡En uno! ¡En uno! ¡En uno! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Que este! ¡Aplausos! 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 ¡Personal! ¡Cuidado! ¡Personal! ¡Personal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Una granja para vosotras ahora! una persona ¡Espanado! ¡Listo! ¡Panjelo! ¡Listo! 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 ¡Alega! 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 Una contra en la madre, ¿cómo vamos? La voz de la persona fue en el mercado, ¿eh? ¡Alega! 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 La voz patónica es el fútbol. Si la voz patónica toca el fútbol, todo el fútbol quiere eliminar. ¡Alega! La voz patónica es el fútbol. ¿Vale? La voz patónica, el fútbol. ¡Alega! 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 ¡Ah! De donde lo haga la espalda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Alega! ¡Alega! ¡Bien! Tío, tu madre, mi marido. Tío, mi marido. Tío, mi marido. Tío, mi marido. Uno del grupo viene al mercado y puede seleccionar los objetos. Dévisto, vale, uno de los gomos, los otros qué eliminamos. ¡Demparado! ¡Ya! ¡A eliminar! ¡Ataque! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Empieza el traje de la línea Cada equipo tiene cabello de pico y lo meten con venta y el suyo es como base si el equipo 1 trae por ejemplo su pieza de terapé a veces la otra 3 bases no importa si la persona va con el equipo 1 por ejemplo el equipo 2 viene a la otra base si bien, pero bueno, no puede ser el final puede robarla y va a ir a su base y ir formando la estangra ¿Vale? Importante en esta fase moverlo lo mayormente lo mayor rápido posible ¿Vale? porque van a estar volando muchas pero muchas pelotas a la vez en el momento que alguien tenga estangra completo y ordenado acordaros que de esto si queréis mirarlo lo podéis formar como ustedes queráis pero al final de cuentas es un cuadrado es un cuadrado ¿Vale? importante solo puede ir o solamente puede estar una persona dentro de la base uno uno dentro de la base uno y solo puede coger una pieza ok solo una pieza porfa una persona una pieza podéis salir a diferentes bases sin ningún problema no se vale esperar en la base ¿Vale? aquí es el más rápido el que sea más rápido va a ganar esta ¿Vale? y esta ronda vale 15 puntos se roban las reliquias de los demás se roban las reliquias de los demás de los demás hay que dar una cosa y cada reliquia viene un número si pone un 3 si es del equipo 3 coge de eso pero no coge del equipo 2 del equipo 1 vale está diferenciando cada uno a su base tiene un número si la mano hay que pasar así ¡Vale! 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 Importante que el empujo siempre se lleva Preparado Todo el mundo debe estar en el estudo grande, todo el mundo debe estar en el estudo grande. Listo. 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 La 35 met gamers... H ... Nueva información. W asacje dú 구. 쪽 Ho Еfors... 12 venalos... 10 venalos,... 22 venalos... 21 venalos... 22 venalos... 22 venalos... 23 venalos... 24 vat��터 straining... 27 venalos...